Mira, 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 mira qué pedazo de pinta unas patatas en salsa fáciles, baratas y deliciosas. Hola, hoy venimos con una receta que como acompañamiento va con todo. Se hace rápido, tiene un súper sabor y encima le encanta a todo el mundo. Patatas con un poquito de salsa y con un truquito para que siempre quede a gusto de todos. Lo primero que hago para preparar esta maravilla es pelar y picar unas cuantas papas o también llamadas patatas en mi tierra. Como ves, lo hago en dados grandes. Luego cojo una cazuela con agua, la pongo a fuego medio alto, le añado sal al gusto y pongo ahí las patatas porque las vamos a cocer. Eso sí, no las vamos a cocer del todo, del todo, les vamos a dejar un puntito menos. Ahora os explico, mientras se van cociendo, cogemos dos dientes de ajo y los picamos muy muy fino, así como ves aquí. Además, vamos a picar también un tercio o un cuarto de cebolla, dependiendo del tamaño. También la vamos a picar bastante fino. Luego, dos tomates recién lavaditos, los picamos en dados también, así de fácil. Y ahora que tenemos estos ingredientes ya preparaditos, comprobamos las patatas. Tener en cuenta que no las queremos súper cocidas, pero sí que puedan ser pinchadas así con un tenedor. En ese momento las apartamos y reservamos. Y mientras ya ves que acabo de colocar en una sartén a fuego medio alto, una cucharada de mantequilla. Cuando se disuelve le añadimos el ajo y le damos unas cuantas vueltas. Y aquí el truco de hoy, concentrado de carne, concentrado de pollo o consomé de pollo, que le va a dar el punto de sal y el punto de sabor. Lo deshacemos y luego añadimos las patatas. Y las vamos a cocinar un poquito más aquí. Mi consejo, si las vas a comer acompañando un pescadito, es que le pongas un buen chorrazo ahora de zumo de limón, justo en este momento. Remueves muy bien y ese tono fresquito le va fantástico al pescado. Me gusta cocinarlas tapadas para que se pongan más blanditas. En la misma sartén, una vez retiradas las patatas, vamos a coger y poner un chorrito de aceite y dorar aquí la cebolla. Así que la añadimos y le vamos a dar vueltitas y vueltitas hasta que se empiece a tostar. Entonces, es cuando vamos a sumarle el tomate, que yo lo tengo en la tablita y directamente con todo su jugo, a la sartén para coger todos los sabores. Entonces, una vez que lo tenemos, igual que antes, le damos vueltecitas y vamos a esperar que se vaya cocinando. Puedes hacerlo tapándolo con una tapa y así queda más jugosito. No se nos escapa nada de humedad. Lo dejamos dentro. Como ves, cuando el tomate empieza a estar blandito, le damos un toque extra de sabor con un poco de pimienta. Eso sí, a tu gusto. Y luego, un buen chorro de nata o crema de leche. Si no lo tienes, puedes utilizar leche evaporada también. Le vamos a poner más o menos media taza o 100 mililitros. Y una vez que esté cocinada durante 3 o 4 minutitos, le añades las patatas con toda su salsita. Cocina otro minutito más y ya tendrás el plato preparado para disfrutar. Mira, 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 qué pedazo de pinta que súper, súper sartén tenemos aquí. Con unas patatitas blanditas, con ese toquecito de haberlas dorado y encima riquísimas. No me digas que no apetece. Disfrutarlas a tope. Una receta que para un día de fiesta pones para compartir. Y queda el acompañamiento ideal. Como siempre, aquí te dejo listado con ingredientes y cantidades exactas para que lo puedas disfrutar. Cuando te apetezca. Y además, puedes ver esta otra receta que hay aquí, que he pensado para ti y que estoy seguro de que te va a encantar. Así que pulsa el cuadradito y a disfrutarla. Mira qué pinta, madre mía. Y yo, a disfrutar que hoy tenemos súper patatas. ¡Qué rico! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Hor아요! ¡Gracias!